Música Hola que tal, soy Rodrigo Ávila Osorio y hoy les traigo una excelente noticia Amarilo llegó a Facatativá con una novedosa propuesta urbanística Se trata de Hacienda Agua Clara Los invito a conocer este importante proyecto de vivienda en Facatativá Hacienda Agua Clara es el primer proyecto de Amarilo en Facatativá Se encuentra ubicado en la calle 11 número 1840 en el barrio Santa Isabel Cerca de la Universidad de Cundinamarca y el Cantón de Comunicaciones del Ejército Su estratégica ubicación garantiza excelentes vías de acceso Y una muy buena oferta de transporte para sus habitantes Hacienda Agua Clara construirá más de 3.800 unidades de vivienda de interés social y estrato 4 a través de sus conjuntos Quebrada y Jacinto Este es el apartamento modelo del conjunto Quebrada Con un área de construcción de 60 metros cuadrados Los invito a conocerlo Es un conjunto residencial de interés social estrato 3 Con apartamento de 60 metros cuadrados área total construida Cuenta con 8 torres de 6 pisos cada una destinadas a la vivienda Una edificación de un piso destinado a servicios comunales El conjunto contará con 68 parqueaderos privados para residentes 20 parqueaderos para visitantes 4 para discapacitados Y 22 parqueaderos para bicicletas El apartamento cuenta con Sala Comedor Cocina con zona de ropas Estudio Baño social Habitación principal con opción de segundo baño Y dos habitaciones auxiliares De igual forma Quebrada contará con espacios integrales y recreativos para la familia Como lo son Portería y recepción Salón comunal Parque infantil Gimnasio al aire libre Senderos peatonales Bicicleteros Zonas verdes Y circuito de triciclos Me encuentro ahora en el apartamento modelo del conjunto Jacinto Con un área de construcción de 76 metros cuadrados Más un área adicional de 3 a 4 metros Que conforman este hermoso balcón Es un conjunto residencial con apartamentos de 69 hasta 76 metros cuadrados Área total construida Más balcón de 3 y 4 metros cuadrados de área común de uso exclusivo respectivamente Cuenta con 8 torres de 8 pisos y una edificación de 3 pisos destinados a servicios comunales, terraza y portería El apartamento cuenta con sala, comedor, balcón en zona social, cocina con zona de ropas independiente Estudio Baño social Habitación principal con baño Dos habitaciones auxiliares Jacinto Más allá de los beneficios que ofrece como opción de vivienda Garantiza espacios integrales para la familia como lo son El proyecto Agua Clara contará con amplias zonas verdes, alamedas, senderos peatonales, ciclorrutas, unidades deportivas, gimnasios al aire libre Y parques infantiles Todo esto para la recreación y sano esparcimiento de cada una de las familias residentes Quebrada y Jacinto de Hacienda Agua Clara Dos excelentes alternativas de vivienda con el alto respaldo y la gran trayectoria de Amarilo Ahora presente en Pacatativá Todo un ejemplo de que es posible combinar el desarrollo urbano con la naturaleza Todo al servicio de los habitantes de Pacatativá Conozca más de nuestro proyecto en www.amarilo.com Informes en el teléfono 634-0000 Y esto es Agua Clara, el proyecto más importante de vivienda en Pacatativá Los invitamos para que vengan y conozcan los apartamentos modelo Recuerde, Amarilo, creamos espacios Música 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 Gracias por ver el video.